¿En serio? Entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Ahora vamos a hacer otro clip, bueno, en todas maneras, bienvenidos, si habéis entrado. Vamos a hacer un clip, vamos a empezar ya a hablar de las próximas películas de Marvel Studios, ¿vale? Que las ha confirmado Kevin Feige. Que bueno, lo voy a comentar que ayer hubo una sesión privada de Black Panther para los críticos y gente de la Academia de Cine para que la tuviesen en consideración para las nominaciones para los Oscars 2019 y les hicieron a Kevin Feige varias preguntas, el tipo habló un rato, ¿vale? Entre otras cosas dijo que el tráiler de Avengers 4 llegaría el fin de año, o sea, antes del fin de año, en diciembre, como siempre. Pero ya está confirmado. Porque había un montón de gente diciendo que el tráiler no iba a llegar este año. Pues perdona, bonito o bonita, el tráiler Kevin Feige ha confirmado que llega este año, a finales de año. Pues vamos a ver... TheHastashow, que ha tenido acceso a esa información. Por si alguien no lo sabe, TheHastashow es de los sitios... Ah, mira, espérate, 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 espérate. Pongo Marvel, que está ahí el pobre Hal Legger que le va a dar un síncope. TheHastashow es uno de los sitios, junto a Jeremy Conrad y Omega Underground actuales, más fiables en cuanto a las informaciones, ¿vale? Pues bueno, pues... Las próximas películas de Marvel Studios... Las próximas películas, fíjate, ¿eh? ¿Dónde está? Mira. Black Widow, el 1 de mayo de 2020, y Los Eternos, el 6 de noviembre de 2020. O sea, en 2020 vamos a tener dos películas de Marvel Studios. Y esto es muy curioso... Bueno, estos son Los Eternos, ya sabéis, bueno, yo llevo meses hablando de ellos... Pero... ¿Dónde está? El concepto de dos películas por año tiene que ver, sobre todo, por el concepto de marketing. ¿Vale? Que ahora lo voy a explicar. Que se está comentando que... Se lo dice que el guión de Macio, Ryan Firpo, estuvo más influenciado por el trabajo de Kirby en 1976, y no solo presentará Los Mundos, Los Eternos y Los Deviantes. Como ya os dije, Los Deviantes son los villanos de la película. Es lo más normal. O sea, los Deviantes, que son los miembros... O sea, Thanos es un Deviante. Aunque en el UCM parece ser que Thanos y su gente son dos iguales, en los cómics Thanos era único. O sea, era único así, con aspecto morado y eso, ¿vale? Se conectará con ver el personaje existente, dejará las puertas abiertas para la introducción de cualquier número de personajes nuevos, y establecer una historia profunda del MCU. Y esto es... Curioso porque se está comentando que, gracias a Los Eternos, podrán introducir a Galactus. ¿Vale? Podrán introducir a Galactus, tío. Ahora voy a hablar un poquito también de esto, y ya os meto aquí la información, lo que es de Enamor, que Kevin Feige también habló y respondió sobre Enamor. Bueno, yo siempre lo he llamado Enamor, pero bueno, será que no lo he querido llamar Enamor. Y a Terminal de Weekly, o sea, a Terminal de Web, le lanzó varias preguntas. Que, entre otras cosas, como ya he comentado, el tráiler, antes del fin de año, y Enamor está, por lo visto, en la misma situación que Hulk, como yo ya os dije hace unos meses. Pero ahora mismo Kevin Feige lo ha confirmado. Que no puede hacer películas de Enamor, pero sí usarlo en una película. Y como ya llevo diciendo varios meses, para mí sería un sueño que fuera el villano de la película de Los Cuatro Fantásticos. Igual que los comics clásicos. Que él sale de Atlantis, se encuentra con Sue Storm, la chica invisible, o mujer invisible, como la acaban llamando John Prefair Claremont, mujer invisible. Se enamora de ella, Ray Richa se lleva a Atlantis, y al final las tropas de Enamor, con monstruos gigantes incluidos, atacan Nueva York. Muy resumido, ¿vale? Entonces, Enamor, Kevin Feige ha confirmado que se puede ver en un futuro en el UCM, pero que se vea en una situación como la de Hulk. No pueden hacer película individual de Enamor ni de Hulk, pero pueden usar a Hulk como lo de la gana. Y obviamente, como dice The Hasta Show, si usan a Enamor de esa manera, como un villano, como un personaje secundario, a Marvel Studios le costará poco o cero dinero, o sea, cero dólares. Porque tienen los derechos compartidos. También comentó que Guardian of the Galaxy 3 está en espera. Y ahora voy a comentar el por qué hablo de la logística de que en 2020 solo haya dos películas de Marvel Studios anunciadas por ahora. Que serán en mayo La Vida Negra. La Vida Negra se enfrentará a Wonder Woman. Y ahora diréis, no, pero La Vida Negra no interesa tanto como Wonder Woman. Espérate a ver la realidad del proyecto de Vida Negra. Igual el personaje como personaje individual que habría que ver qué interés tiene con respecto a Wonder Woman porque yo no me creo que el personaje tenga poco interés, pero bueno, entre comillas. entiendo que Wonder Woman gracias a su primera película sea de más interés. Pero escucha, se está rumoreando muchísimo rato que en La Vida Negra veremos como enemigo no se sabe si secundario o principal a Soldado de Invierno, a Winter Soldier. Marvel, si nos damos cuenta, tiene una trayectoria de proyectos menores que parecían tener poco interés y luego lo petaron. Yo, de Marvel Studios, no me confiaría nada. Ah, es una película estúpida al haber poca gente. Espérate a ver lo que hace el UCM con esa película. Espérate a ver lo que ocurre en esa película. estamos hablando de una película que la protagonista es la superespía de este universo junto a Nick Fury, junto a Nick Fury, ¿vale? A saber la de secretos, easter eggs y movidas raras que puede tener esa película para los fanáticos. y a saber si vive algo increíblemente espectacular y al final de la película ella misma accede a que le borren la memoria de lo sucedido. Como le hacen, por ejemplo, a Winter Soldier. Imagínate cada vez que hacerlo con una misión. Imagínate. no sabemos qué va a pasar con esa película. Es un proyecto que yo sinceramente creo y apuntarlo en vuestras notas lo que voy a decir ahora, que Marvel va a usar esa película al estilo Capitana Marvel. ¿Qué es el estilo Capitana Marvel? Es coger una película en otra época para centrar las bases del futuro. En esa película con la excusa de quédate callada o que te borramos la memoria ahí pueden sentar un montón de bases de movidas. Escuchad esto, ¿eh? Pueden hacer lo que les dé la gana para redibujar el pasado para hacer cosas del futuro. Lo que les dé la gana como se usan esa película para luchar contra los Skrulls. Vete a saber si Nick Fury después de Capitana Marvel con la vía negra y otros más inició una campaña para limpiar S.I.E.L.D. de Skrulls. Imagínatelo. ¿Por qué no lo van a hacer? Y a los implicados Nick Fury coge y les borra la memoria. Borra la memoria es un procedimiento que ya hemos visto en el UCM. Se lo hacían a Winter Soldier cada vez que hacía una misión. ¿Por qué no lo van a hacer? Y dejar a Nick Fury como el único que lo sabía todo. y hay otro dato escuchad otro dato para intercalar todo esto. Esa película sería poco antes de Vengadores 1 o mejor dicho poco antes de Iron Man 1 que cuando empezó que sí que Hulk va antes pero entenderme técnicamente el UCM empieza en Iron Man. ¿Vale? quizás los acontecimientos de esa película los usen como excusa para unir otro planteamiento que le llevó a Nick Fury a juntar a los Vengadores. Oye mira después de lo que ha pasado necesitamos necesitamos un equipo de personas especiales. Y con ese simple argumento han cogido una película o podrían coger una película que aparentemente tiene poco interés y convertirla en el pilar del nuevo UCM. Así yo no lo sé te estoy diciendo lo que puede pasar. Cuidado con esa película. Cuidado obviamente en este canal seguiremos soltando filtraciones de la misma. Pero cuidado que al ser una película ambientada en el pasado en un pasado cercano que es poco antes ya se ha confirmado es poco antes de Los Vengadores es cuando la vía negra empieza a trabajar con Sheer ¿Vale? Y la vía negra llegó siendo ya una superagente de la KGB o sea que tiene un pasado y conocía como dijo en Winter Soldier conocía a soldados de invierno ¿Vale? Y va a tratar un poco de eso. Cuidado con esa película que no creáis que Marvel Studios es que yo no me lo creo vaya a ser una película normalita sin trascendencia al tocar el pasado para mí que van a poner las bases como si en esa película hay guiños a los eternos como si los hay puede haber cualquier cosa y los eternos en noviembre de 2020 aparentemente creo que dijo noviembre de 2020 6 de noviembre bueno a mí me parece una fecha un poquito un poquito rara vamos a poner aquí a lo que la viuda negra que estamos hablando de ella lo digo porque o sea hay mucha gente que se piensa yo mismo estoy diciendo hace unos meses que la viuda negra como película o personaje se tendría que haber hecho hace varios años pero ahora mismo pensando lo que han hecho con Capitana Marvel carajo es que a ver vamos a ver ahora me voy a poner a leer comentarios ¿vale gente? pero alguien se cree con lo liosos y rocambolescos muchas veces que son en Marvel Studios para poner tips documentación datos que lo usen en futuras películas alguien se cree que una película ambientada poco antes de los Vengadores no puede tener un montón de información nueva si no ¿qué sentido tiene esa película? no vamos a ver a la viuda negra y pelearse con Bucky y ya no no va a pasar más nada no vamos a ver a Hydra ni vamos a ver igual vemos como digo yo a los Skrulls vete a saber que pasa en esa película porque los Skrulls se van a usar igual no en Vengadores 4 pero sin un futuro ¿alguien se cree que en Marvel Studios va a hacer una película simplona sin trascendencia? pues a mí Batman 2 me parece simplona ya ya pero Batman 2 sentó las bases de los vórtices temporales del reino cuántico que es la la realidad absoluta de Avengers 4 ah vale esa película para mí la van a usar para introducir a un montón de personajes o datos sobre un montón de personajes seguro acordad de lo que he dicho seguro Doccom dice si lo hacen ahora es por algo obvio o sea Doccom o sea Doccom y todo lo demás hay un montón de proyectos que pueden hacer de hecho lo que se está comentando ¿por qué es 2020? porque Doctor Strange 2 saldría en 2021 la están preparando ahora la heredera en el próximo año 2021 Eric dice Fit ¿te gustaría Omega Red en la película de Black Widow? hombre a ver te explico Rojo es un personaje sobre todo vinculado a Wolverine obviamente por derechos gracias por hacerme la no me has hecho la introducción pero me ha dado pie a hablar de esto ¿vale? por derechos y por tiempos ya tendrían todo el catálogo de personajes de Fox ¿vale? y Omega Rojo lo podrían usar perfectamente es un personaje que como está vinculado a Rusia a lo que era KGB y yo me imagino una película fácilmente no digo que esté me refiero que tampoco sería raro ver una película de Winter Soldier junto a Omega Rojo porque los dos son agentes ¿vale? pero obviamente a mí me gustaría más verlo contra Wolverine que es un poco su némesis ¿no? pero hablando de esto y me has dado pie para hablar de esto ¿y si en la película de Natasha de la Viola Negra vemos referencias importantes a los Cuatro Fantásticos? imaginaos que están por ahí como referencia y por culpa de los Skrulls se pierden en el Reino Cuántico o donde sea y que ellos consigan sus poderes en ese Reino Cuántico en esa otra realidad donde acabe eso es una tontería no, no, no no te digo que sea así no te digo que podría ser así es distinto no afirmo nada ahí en esa película pueden meter lo que les dé la gana no los Cuatro F a los personajes que en un futuro podrían ser los Cuatro F incluso que fuesen agentes de S.H.I.E.L.D. o científicos trabajando para S.H.I.E.L.D. porque Ben Green siempre ha sido un buen piloto y si Ben Green en el UCM es un piloto un agente de S.H.I.E.L.D. asignado a la familia Richards porque aunque Red esté casado con su Storm Storm la hermana de Johnny pues la familia de Richards que esa como En su guardaespalda o algo así Y por culpa de los Skrulls, acaben En otro reino O no, en este caso En el reino cuántico, perdonad Yo qué sé, o sea, ¿por qué no? Es una locura No es tanta locura, tío Juan, que hay muchas veces por el follow No es tanta locura, tío, quiero decir Tienen que meter a los personajes en algún momento ¿Por qué no podrían meterlos en esa película? Ya que se ha confirmado Que no en La Viuda Negra Pero se ha confirmado que van a usar más A los Skrulls, ¿vale? No sé, es que esa película yo creo que la van a Usar para ese tipo de cosas Para introducir conceptos Y personajes para futuras películas No me creo que Marvel Studios sea no Una película de La Viuda Negra Contra Winter Soldier, pero Kevin Feige Eso el público ya lo ha visto Lo vio a la pelear en un bar de S.H.I.E.L. Cuando le dijo Es que no me recuerdas Fíjate, ¿y si la película va De que La Viuda Negra Trabaja junto a Winter Soldier Y de ahí el comentario Es que no me recuerdas Y La Viuda Negra Y se pasa al lado de S.H.I.E.L. A trabajar con Nick Fury En plan de que Nick Fury Y su equipo van a por los Skrulls Se encuentran que son los jefes De La Viuda Negra Y de Winter Soldier Algunos de ellos Infiltrados, igual que S.H.I.E.L. En un primer momento Se pelean Pero luego le dice ¿Ves como he tenido razón? Creo que me voy a cambiar de bando Creo que me voy a hacer Agente de S.H.I.E.L. ¿Por qué? Porque me han abierto Los ojos Mi gente está corrompida Y por eso Los poquitos que quedan De Hydra Se esconden en un Gulag A hacer misiones Con Winter Soldier Porque no se fían Ellos mismos De la De la De la cúpula De la organización En Rusia En el caso En vez de la KGB Como en los Komi En el UCM Sería Hydra Hydra Seguro que algún Skrull Podría tener ¿Por qué no? No sé ¿Por qué no podría Entenderlo? Porque si Hydra Funciona Abiertamente ¿Por qué se van a esconder En una base En una montaña Nevada En vez de una instalación Normal? Algo tuvo que pasar ahí ¿Por qué no pudo pasar eso? Algo tuvo que pasar Para que la vida negra Se cambiase de bando Tío Diego dice ¿Pero ha confirmado Que sale en diciembre? Ha dicho Finales de año Diciembre Final de año Bastián dice Yo creo que aparecerá El Hawkeye En esa película Ojalá Tío A mí me encantaría Y sea un poquito El Hagan la coña Esa del Incidente de Budapest De que Hablaban en En Vengadores Estaríamos graciosos Álvaro dice Ojalá No tenga que esperar Muchos años Para ver Al Imperio Sia Y a Oslau En el cine Sería increíble Que en Vengadores 5 El villano fuese Oslau Imagínate Sería una forma brutal De Unir a los X-Men Y a los Vengadores En una película Contra algo Porque Oslau Por si alguien No lo sabe Es la mente Enferma De Charles Xavier El profesor X Habiendo absorbido Varios conceptos De Magneto ¿Vale? Si se vuelve ahí Como En plan de que Empiezo a pensar Como Magneto Soy un cabrón Abajo los humanos Bla 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 Básicamente ¿Vale? Tenía una razón Para trabajar juntos ¿No? Los X-Men Junto a los Avengers Contra esta nueva Contra esta nueva Amenaza Pero yo creo Que en Vengadores 5 Van a tirar Mápol Cósmico Para intentar Meter a los Guardianes Por eso Lo de Anihilus ¿Vale? Obvio A ver Yo creo Que después De Infinity War Y Vengadores 4 La gente se pensará Que en la película De los Avengers Pasen cosas grandes Y se pueden Meter a los Guardianes Aparte Que yo llevo meses Diciendo Que yo creo Que Después de Vengadores 4 Lo que pasa Que a ver Como lo hacen Yo creo Que algún Vengador Se va Con los Guardianes O se queda Como muy amiguito De ellos Seguramente Thor No digo Que Thor Estén en Guardia Galaxia 3 Pero sí que Tengan esa Afinidad ¿Vale? Que eso está claro O sea Se ha hecho muy amiguito De Groot Y de Rocket Y técnicamente Técnicamente A no ser que hagan El nuevo reino En la Tierra Asgard Es un concepto Es Espacial En los comics Es otra Otra dimensión Pero En el UCM Es un concepto Es Espacial Por eso En VHSFT War Los Guardianes Se encuentran Con los restos De la nave Y dirá ¿Pero por qué? Julio Si eso no es Asgard Bueno Donde llegaron ellos Realmente Donde iban ellos La nave esa Salió de Asgard No No cruzó El Bifrost A otra realidad Es una nave Que llega a Asgard Desde sacar Salva unos cuantos Asgardianos Y se va del espacio Así que No es otra realidad Es eso Por si alguien Tiene alguna duda ¿Entendéis? Aparte que El literal Thanos Se encuentra Con los Asgardianos Justo Al lado de que Surtur Destrozase Asgard En fin Es así J.M. Si llegan Llevan Asgard A la A la Tierra Podrían hacer Dar A Avengers Si deseje Sin Sentry Pues bien visto Lo que es J.M. El guión de Como os dije el otro día Está confirmado Que el guión De Vengadores Oscuros Está hecho Vengadores Oscuros En la saga Siege Asedio Fue la última vez Que se les vio Porque fue cuando Norman Osborn Mandó a su gente Contra los Asgardianos Que estaba Encima Flotando En la nueva Asgard En Jirota Digo flotando Porque estaba flotando A un par de centímetros De hecho es muy graciosa La anécdota esa Que le llega Llega la policía A Asgard No porque Esto es jurisprudencia De No mira Técnicamente Asgard No está En territorio De Utah Está Territorio Norteamericano Está Encima De Territorio Norteamericano Así que No tenéis Jurisprudencia Maldita gente Con estudios El caso Que Norman Le hace la guerra A los Asgardianos Y se le aparda De hecho es una saga Siege Asedio Se llama lo que es en español Es una saga No da mucha información No es muy profunda Pero si te gusta Si quieres ver combates Asedio es brutal O sea como se mete Daken Por la nueva Asgard Y matando un montón De Asgardianos O sea Daken El hijo de Wolverine Bueno uno de los hijos Ahora hay otro hijo por ahí El del universo Ultimate La verdad que Esa saga En plan combate Está Está muy guay Porque los Asgardianos Aunque el UCM Te lo muestre distinto En los cómics Un Asgardiano No es un humano normal Tiene super fuerza Tiene super resistencia Excepto por el sueño De Odin Y que tú que lo mates El tipo Es inmortal Digo el sueño de Odin Porque el sueño de Odin Cada vez que se hace Como un reinicio ¿Vale? Pero técnicamente Los Asgardianos Viven miles de años Y ver A Hammer Con los Dark O sea con los Vengadores Oscuros Los Dark Avengers Todos los militares De S.H.I.E.L. Un montón de ejércitos Yendo loca por ello Diciendo que esto va a ser Una cosa fácil Y ves a Thor En vez de dialogar Mandando a su gente A la batalla Y ver a esas Mujeres Asgardianas Mujeres Me refiero En Mujeres En plan Amas de casa Coger Y reventar A soldados Y dice Hostia no A ver Es que estas tipas Tienen super fuerza O sea quiero decir Cuidado O sea No son ciudadanos Normales Y en plan de Esa saga está muy web El discurso de Thor Que básicamente Llega y dice Me la sudáis Si queréis guerra Vais a tener guerra O sea Aquí no vengo O sea Soy el dios del trueno Y como me toquéis Los nísperos Os la liamos Y se la lían O sea Es una saga Que a nivel de El combate Es muy divertida Mola mucho Pero digo Que la saga Tampoco a nivel Historia No es una gran cosa Es Pasa esto Y se van a dar de hostias ¿Vale? Luego llega Lo que es el capitán América Con el resto de los vengadores A intentar Tranquilizar A las dos partes ¿No? Pero muere un montón De gente Tía Jonathan dice Ellos se quedaron En 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 Ohio Pues a mí me A mí me sonaba Que era Utah Tío ¿Seguro que es Ohio? No sé No me acuerdo Vamos Pero que Ohio Utah A ver Cómo era No Es un dato Que tampoco Lo que importa Mucho Pero quiero Comprobarlo Es un dato Es un dato Que yo pensaba Que era Lo que O sea Recordaba O quería recordar Que era Utah ¿Vale? O contra Asgard Ubicado En centro En Estados Unidos Pero No te dice Dónde Es cuando Sabes Que si es Ohio Para Cambiar mi Memoria Sobre 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 Lo que es Asaga Era lo que un desierto Tío Eso sí es verdad Oklahoma No Oklahoma Es otra cosa Volstar Desgardeando Bla 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 Ah No No es No es Ni En Ohio Flotan Sobre Broxton En Oklahoma Broxton Yo creo que Quizás Mentalmente Recordaba Utah Por el concepto De El desierto Tío En Oklahoma Estaba Esta nueva Asgard David Fu Dice La batalla De Sentry Y Thor En el UCM Por favor Marvel Esa batalla Sería todavía mejor Que la de Man of Steel No no Man of Steel Contra Thor Fue increíble Fue increíble Dejado de historia No digo que sea Pero para mí Hasta ahora Es la mejor Pelea De dos superhéroes Luego después La mejor batalla De varios superhéroes Para mí Es la de La gente En Titan Contra Thanos Pero uno Uno contra uno Superman Contra Contra Eh 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 Hablo de Obviamente De la infacción ¿Vale? Otra cosa es en 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 lo que no me accioné Pues era Broston Eh En Oklahoma No sé por qué no me sonaba Oklahoma Tío Pero bueno Eh Ok Ok Oklahoma Utah Todas esas zonas Es muy de desierto Es muy parecida En fin Pues nada Pues Un nuevo dato Para Eh Archivar En Oklahoma Eh Víctor dice Parecía de Dragon Ball Esa Esa pelea Claro Pero A ver es que Parecía Dragon Ball Pero realmente No a Dragon Ball Porque Como dije en varios vídeos Emulaba El combate Entre Superman Y Darkseid De la serie de Animación Justin Lee Que de hecho Superman se comporta igual Y Ese diálogo De Superman En esa serie El concepto de que Le da las gracias a Darkseid Porque él de pequeño Vive en un mundo de cartón Con cuidado de no hacer daño Lo que a nadie De De lastimar a nadie Pero que gracias a Darkseid Sentía que podía Soltarse Y el combate De Superman Contra Darkseid En esa serie Mira Lo estoy recordando Se me está poniendo La piel de gallina Que no es coña Es que es de lo mejorcito Que he hecho desde nunca Tío Y incluso A nivel visual A nivel golpes Lo copia Eh Voy a buscar Superman Sabéis que cuando Eh En Manos Festil Cada vez que Superman Y Zod Se Golpeaban Hacían lo que un efecto Como de De Slow motion Con Con ondas de aire Y como que se levantaban piedras ¿No? Pues eso Zack Snyder Hay gente que dice No Zack Snyder En lo visual es increíble Se inventan No, no, no A ver Zack Snyder Es increíble Todo lo que tú quieras Pero Zack Snyder Copia O se basa en Esto ya lo hizo Bruce Timm En la En la Animación Hace 20 años Mirad Si lo veis Es el mismo Efecto Que En Manos Festil Que es genial Que Zack Snyder Lo haya Recuperado Pero Fanáticos De Zack Snyder Que esto Lo hizo un tipo Antes Hace Casi 20 años Antes Pero claro Esto hay gente Que no Que no lo sabe Porque no se documenta O no sé Pues este Esto El efecto este Es el mismo Que usó Zack Snyder En Manos Festil Cuando peleó Superman Contra Zod De hecho Es que es exacto Exacto Que este efecto En la serie Cuando llega A los edificios Agrieta edificios Y rompe cristales Exactamente igual Que la batalla De De Zod Contra Kalel Solo que aquí Quitas a Darcy Y pones a Zod En lo mismo De hecho Lo lanza Igual Y Superman Sigue Es que lo golpea Un par de veces Y lo Espera A lo Vegeta Para Darle Así Eso Lo hace Superman A Zod En Manos Festil Y es Exactamente La misma secuencia Que en esta serie De animación Pero claro Zack Snyder Es único Y no copia ¿Verdad? Y ojo Lo digo Lo diré mil veces A mi me encanta Zack Snyder Pero Hay que saber Donde saca Sus referencias En fin Pues yo creo que Ya está Gente Llevo ya Una hora y media De directo Y ahora si queréis Seguir hablando Conmigo De lo que queráis Podéis Seguirme por Twitch Porque voy a hacer Directo de Red Dead Derecho en 2 De los juegos De vaqueros Ya que el vídeo En Youtube No lo ve mucha gente Pues mira En Twitch Si que me ven Y estamos ahí Hablando de Buena onda Tenéis el enlace En la descripción Por si queréis Estar conmigo Y hablamos de lo que queráis Si os ha gustado el vídeo Por favor De verdad Y queréis apoyarme A mi y al canal Obviamente Dadle un buen me gusta Compartidlo Suscribíos Coged el enlace De Instant Gaming De videojuegos Que os salen Baratísimos Para vuestras consolas Y tal Comprados el Red Dead En serio Es De sobra El mejor juego del año Y seguramente El mejor juego De esta generación Tiene una calidad Que es Acojonante De verdad Yo ya empezaba jugando Me metí 7 horas En el cuerpo Y Tiene Tantos detalles Realistas Que da hasta Hasta grima Y es tan satisfactorio Jugar un videojuego lógico Que brutal En pocos minutos Estaré por ahí Jugando Y ya podéis hablar De lo que queráis conmigo Y obviamente Hablaremos de superhéroes Si queréis Que como es ser un juego Tan largo Podemos hacer un montón de cosas Así que nada Un saludo Muchas gracias por verme Y en serio No os creáis Todo lo que veis Pero obviamente Intentad no creer A los A los que os minten A la cara Y con tonterías Un saludo Y hasta luego Adiós Pa 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 Bueno Que aburrido O ¡Gracias!